Llegó al Real Madrid el 25 de junio de 2013 como una inyección de serenidad y uno de los entrenadores más exitosos de los últimos tiempos. Elegante, tranquilo y cercano con sus jugadores, Carlo Ancelotti se ganó enseguida el cariño y respeto del vestuario y de la afición. Un cariño y respeto que no solo ha conseguido gracias a su forma de ser. En estas dos temporadas en el banquillo blanco el técnico italiano ha logrado la ansiada décima tras 12 años de incansable búsqueda en el club. Además de ganar una Copa del Rey, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Pero pese a estos títulos el pasado lunes Ancelotti fue destituido porque según Florentino Pérez. La exigencia es máxima y creemos que es el momento de dar un nuevo impulso. Esa misma noche el ya exentrenador del Real Madrid se reunió con Galeani que quiere convencerle de su vuelta al Milan. Sin embargo Ancelotti no está muy por la labor ya que tiene decidido al 99% tomarse un año sabático. Carleto se despide de la Casa Blanca con cuatro títulos más en su palmarés y la satisfacción de haber conquistado un vestuario y una afición muy exigentes.